La semana número 11 en el desarrollo de la asignatura de Historia de Derecho y Derecho Romano estará dedicado a las fuentes de las obligaciones. Respecto del derecho romano, nos preguntamos, ¿dónde se menciona la clasificación de las fuentes de las obligaciones? Existe en las institutas que es parte del corpus iurisibile que se da una clasificación de las fuentes de las obligaciones que comprende cuatro especies de donde se identifica, de donde nacen o surgen las obligaciones. En Roma posclásica se dice que las fuentes de donde nacen las obligaciones viene a ser primero el contrato, luego el cuasi-contrato, un delito y un cuasi-delito. Bueno, en la actualidad se considera como fuentes de las obligaciones el contrato, el delito y la ley. Veremos ahora a el contrato como una fuente fundamental de las obligaciones. El contrato tiene que darse si es que o validarse si es que el concurso de voluntades existe entre los dos sujetos. Si una persona quiere contratar con otra, lo primero que se tiene que verificar es que ambas partes se encuentren en acuerdo. Ahora, cuando se habla de contrato, existen términos afines a este. La convención, el pacto o pactum también llamado, y bueno, el contrato. Ahora, en estos tres términos, el término común viene a ser el concurso de voluntades. Y si existe voluntad, se dice que existe un contrato. Claro, siempre y cuando el contenido sea patrimonial. Si existe un acuerdo, un convenio, un pacto entre las partes y es de contenido patrimonial, entonces ha surgido el contrato. Los romanos clásicos no llegaron a conceptualizar lo que es un contrato. Pero ciertamente se decía que los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. En la actualidad, sí podemos establecer que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para poder crear, modificar o extinguir relaciones de tipo patrimonial. Tratábamos sobre el tema de contrato o negocio jurídico. Para entender la naturaleza del contrato, iniciaremos la idea indicando que el contrato es una subespecie del acto jurídico. Sabiendo que el acto jurídico es la manifestación de voluntad que tiene la capacidad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, el acto jurídico subsume al contrato o negocio. Pero, ¿por qué? Porque el contrato se refiere a la manifestación de dos o más voluntades en ese mismo sentido, que consiste en crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es decir, aquí hay un interés económico. Los elementos afines tanto a actos como a negocio jurídico son la manifestación de voluntad, la capacidad de ejercicio que va a tener la persona, el objeto física y jurídicamente posible. Ahí vamos a diferenciar que el acto jurídico sugiere que el objeto puede ser física, como también el objeto principalmente, física y también puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Por eso es un conjunto mayor. En cambio, el contrato necesariamente tiene que regirse o ceñirse a manifestaciones de voluntad cuyo interés será económico. Ahora, en igual medida, tanto acto como negocio jurídico tienden a una clasificación. Pueden ser ad solemnitatem o ad probationem. Ahora, ad solemnitatem, hemos dicho de que va a ser cuando la ley le exige cumplir otros requisitos. En el caso del contrato, tenemos a la donación de bien inmueble, tenemos que en la donación de bien inmueble tiene que darse mediante escritura pública. Y si no, se sanciona con nulidad. También hay actos o negocios jurídicos, ad probationem, que solamente pueden validarse con estos cuatro elementos, como son la manifestación, capacidad, objeto y fin lícito. Ahora, los contratos también se dice que son formales o no formales, en el mismo sentido e interpretación similar sentido a lo que nosotros indicamos como actos ad solemnitatem y ad probationem. También, queremos ubicar al tema del matrimonio. El matrimonio, muchos indican que es un acto, otros indican que es un negocio jurídico. Alex Plácido, especialista en derecho de familia, nos indicará que el matrimonio es una institución jurídica sui generis. Lo extraemos de acto y de contrato. ¿Por qué? Porque existe un contenido, un elemento, que es el elemento amor, para que se dé este acto jurídico de matrimonio. ¿Pero por qué digo que es acto jurídico y no contrato? Porque el Código Civil Actual indica matrimonio como acto jurídico. Pero, cuando se trata del régimen, la administración de bienes que va a existir dentro de ese matrimonio, ciertamente hay que tratar reglas de contrato para poder solucionar e identificar cómo se administran los bienes dentro de este matrimonio. Pero, como decíamos, como no tiene ningún otro acto o negocio jurídico, elementos tales como el amor, la obligación de fidelidad, entonces podríamos extraerlo y decir que el matrimonio es una institución jurídica sui generis, único en su género. Para situarnos en el tema de las fuentes de las obligaciones, vamos a ver una situación. Indica que Atilio ha recurrido al pretor exigiendo que Ritus le entregue su finca, ya que la ganó entre un juego de apuesta con él. Ritus ha ido negándose, Ritus entonces viene a ser el deudor, el perdedor, ha habido negándose hacerlo, es decir, entregar la finca, la hacienda a Atilio, porque aduce que entre ellos no existió un contrato, sino sólo un pacto, un juego, ¿no? Nada más. ¿Cuál será la decisión del pretor? Ubiquémonos en esa situación. ¿Qué dirían ustedes? En el problema de Atilio, diremos que el pretor dará la razón a Atilio, iniciando la idea de que, como Ritus decía, aquí no hubo un contrato, sólo un pacto de juego, bueno, la discusión pasó mucho tiempo en el derecho romano, pero finalmente se tuvo como conclusión que convenio, pacto y contrato son términos afines para que se le otorgue el derecho al acreedor, y entonces el acreedor indica de que ya existe un derecho al actio, es decir, a iniciar una demanda para exigir el cumplimiento de las obligaciones, ya que la obligación surgió de un acto voluntario. Entonces, se dice que para que exista el actio, el derecho de acción, el derecho de demanda, era necesario la causa civil. La causa civil es una forma especial de celebración de contrato, que son las solemnidades prescritas por la ley. En este caso, hay solemnidad verbal en los contratos verbis, ¿no? Entonces, jugamos, sí. ¿Qué pasa que si tú pierdes? Te doy mi finca, ajá. Entonces, ¿prometes? ¿Te obligas? En caso que pierdas, sí, hay carambas. Basta que se pueda aprobar la solemnidad verbal, ya es una obligación contraída por parte del deudor. Bueno, también hay que decir de que hay solemnidad en la escritura. Eso sí, ¿no? Los contratos pueden ser literis, literales, es decir, escritos. Aquí hay un poco más de seguridad jurídica, puesto que tenemos un medio probatorio más, si se quiere, idóneo. Pero no hay que confundir, porque hasta ahora el Código Civil expresa que basta el consentimiento de las partes, no dice que firmen el documento consentimiento de las partes, para que ambas estén obligadas. Entonces, ahí hay causa civil para que, en caso del incumplimiento del deudor, se pueda obligar a la otra parte. En las institutas de Gallo, se recoge este proceso de evolución del contrato. Hay contratos reales, que se verifica que una parte entregó, el otro recibió y ya existe un contrato. Hay otro contrato, que son los verbales, que se da por el uso de las palabras, esponcio, espondere, promete, si prometo. Basta la promesa, basta el solo consenso, donde se verifique el consentimiento de las partes, y el contrato está perfeccionado. Contratos literales, aquí la cuestión es que este contrato sea escrito y ya es válido. Y los contratos consensuales, una vez más, basta el consentimiento de las partes, para que exista una obligación entre ellos. Tanto en el derecho romano, como en el derecho actual, existe una variedad de contratos. Entonces es necesario identificar, según el sistema contractual romano, cuál es la clasificación de los contratos. Bueno, hay que ubicar entonces el sistema contractual romano. Decíamos que dentro del sistema contractual romano existen contratos formales, contratos reales, contratos consensuales, contratos innominados. Ahora, los contratos formales son los contratos que tenían causa civil porque se han llevado o se han celebrado según reglas de derecho romano. En ese orden de ideas, tenemos, por ejemplo, que las partes se han ligado, se han atado, se han relacionado, según el nexum. Y también según la esponcio. Entonces, si es que se han ligado de esa manera, se dice que hay causa civil para que se pueda iniciar un proceso, un actio en caso de incumplimiento. Ahora, si el contrato formal se ha realizado a través de formas verbales o contratos verbis, entonces encontramos que los contratos pueden ser la estipulatio, la datio dotis o dotis dictio, y también la usiriarum liberliberti. Ahora, la estipulatio consiste en el uso de las palabras solemnes, espondere, esponcio. Entonces, surgió este, después del contrato, la estipulatio como medio de prueba. Decíamos que una obligación no se puede dar el datio si es que no se da la prueba. Aquí vamos. La datio dotis es la promesa unilateral, solo una de las partes, se compromete a dar la entrega de una dote. Esto pasa para que se dé la justis nupsis o matrimonio legal en el derecho romano. Un acto previo al matrimonio son los esponsales. Los esponsales vienen a ser la promesa recíproca de matrimonio, pero dentro de estos esponsales se da un acto también. que es la promesa por parte del pater familias en la entrega de la dote, un conjunto de bienes que va a dar al futuro marido. Entonces, la datio dotis en un inicio se daba por un acto solemne, después se podía realizar sin solemnidad. Un tercer conjunto de contrato formal es la promesa del esclavo antes de ser manumitido, es decir, de ser liberado, para que en casos de que tenga el ex amo una necesidad de que pueda ser asistido, ayudado por el ex esclavo, pueda hacerlo. Es decir, antes de que el amo pueda liberar al esclavo, manumitirlo, el esclavo prometía fidelidad a su ex amo. Estos son los contratos verbis dentro de los contratos formales. Ahora, hay contratos de carácter escrito. Ahora, estos contratos de carácter escrito formales vienen a ser la nómina transcripta. El ciudadano romano tenía que tener un libro de contabilidad, un libro de cuentas donde existía el aceptum, cuánto de entrada tiene, y el excepsum o exemptum, o también llamado expensum. Bueno, son palabras. Tenemos que verificamos salida, entradas, cuánto él tiene ganancias, y salida, ahí encontramos por ejemplo una salida cuando este ciudadano romano presta a otro o hay otro ciudadano romano o plebeyo quien se ha obligado frente a él. Entonces, aquí tenemos que él tenía su códex o su libro, una especie de libro de contabilidad, y entonces este libro era un medio de prueba para decir que sí existe una obligación por parte de las partes, o también del deudor. Surge después la shirograpa. La shirograpa es un documento que quedaba en poder del acreedor. Bueno, daba una idea, por ejemplo, la letra de cambio en la actualidad, chicos. La letra de cambio se da cuando el deudor se obliga y firma letras una, una, dos, tres, la cantidad que se quiera, firma y si el deudor paga, el acreedor le va devolviendo ese documento letra de cambio, ¿no? Pero el documento queda en manos del acreedor. Eso sería la shirograpa. Luego surge la singrapa. La singrapa es un documento hecho en duplicado, uno para cada parte, uno para el deudor y uno para el acreedor. Fíjense cómo ha evolucionado el tema del sistema contractual romano. Hemos visto ahora entonces los contratos formales, verbis y la, los contratos verbales como son estipulatio, datiodotis y la promesa del esclavo. Y también vemos los contratos de carácter escrito o literis también llamados. Analizando el tema sobre los contratos, se nos indica como preguntas es que si podemos establecer comparaciones y o diferencias con nuestra legislación actual. Por otro lado, también, cómo se reconocen los contratos formales. Los contratos formales se rigen por los requisitos que establece la norma para que estos sean válidos. En el tema de los nexum, se indicaba que era el uso de las palabras solemnes. El código civil actual establece que los contratos son válidos por el solo consenso. La promesa con las palabras en este caso es válido, pero se recomienda que sean escritos por el principio de garantía contractual y para no tener dificultades en el tema del medio probatorio. Por otro lado, sobre el esponcio, los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento también de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Por otro lado, también tenemos la estipulatio. En el estipulatio nada impide que estos contratos sean literis. Ahora, existe una ley, la ley de garantía mobiliaria, la ley número 28.677, donde indica que el deudor garantiza el cumplimiento con los bienes, y esto es lo que pasaba en el estipulatio. En un inicio, el ciudadano plebeyo se pignoraba o se autopignoraba. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, él mismo garantizaba el cumplimiento de la obligación, y al no cumplir, entonces se aplicaba lo que era la captura de este señor, la venta de este señor, era porque él se había autopignorado. Con el tiempo, la autopignoración empezó a desvanecerse y solo surgió el pignus. ¿Qué quiere decir el pignus? El pignus es que el deudor ya no da en garantía su propio cuerpo para garantizar el cumplimiento de una obligación, sino que se va a garantizar con los bienes que éste tenga. Hasta ahora es así. Un crédito se puede garantizar por la entrega o simplemente por exhibir la prueba de que esta persona es propietario de otro bien, y entonces ese bien garantiza la relación jurídica patrimonial donde el deudor se obliga y en cuanto no puede cumplir, entonces la garantía existe con respecto del bien que tenga. Entonces, esto está establecido en esta ley de garantía mobiliaria. La datio dotis habíamos indicado que es la promesa de entregar un conjunto de bienes previo a la celebración del matrimonio en representación de la mujer. Si bien es cierto, ya no existe esa promesa obligatoria de la dote, pero sí nuestro código civil contempla la posibilidad de que uno, un acto previo al matrimonio vienen a ser los esponsales. Igual, ese mismo término existe, los esponsales, la esponsalía, acto previo al matrimonio, que es la promesa recíproca de matrimonio. Si bien es cierto, ya no existe obligación de dar la dote, pero sí puede, la ley contempla todavía que sí se puede entre los cónyuges o entre los futuros cónyuges entregar un conjunto de bienes a lo que se denomina la donación. La donación por regla es un contrato irrevocable, pero cuando se ha dado esta donación teniendo en cuenta que se va a dar un matrimonio futuro, esta donación ciertamente sí va a ser revocable, puesto de que si una persona donó con la idea que después va a celebrar matrimonio con el beneficiario y luego el beneficiario se niega injustificadamente a la celebración de matrimonio, entonces es claro, evidente y lógico que el donante puede revocar esta donación. Luego tenemos la nómina transcripta. Habíamos indicado de que el ciudadano romano tiene un libro contable, pues bueno, existe en la ley general el sistema nacional de contabilidad según ley 28708, entonces aquí se dice que es obligación de ahora de las empresas de que deben exhibir su libro contable, donde también debe verificarse los ingresos y egresos. La shirograpa, hemos dicho que es un documento actual que como modelo podríamos indicar la letra de cambio, que es un título valor que queda en manos del acreedor hasta que el deudor cumpla con la deuda. Y si no cumple, se ejecuta este título valor y así se obliga mediante lo que es la acta o la demanda al deudor para que pueda cumplir con la obligación. la sin grapa ya sabemos nosotros uso y costumbre que los contratos se elaboran en duplicado o más y las partes tienen en su poder los contratos celebrados entre ellos y estos son medios de prueba de la existencia de la relación patrimonial que existe entre estas partes. Decimos o más porque el contrato es la manifestación de voluntad de dos o más partes no solamente de dos partes. Los invito antes de contestar esta pregunta a analizar en forma individual. Sobre los contratos también se nos pregunta ¿cómo se relacionan los contratos reales? ¿Y cómo se reconocen estas? ¿Y cuáles son los contratos reales? ¿Qué dicen ustedes? Los contratos reales son los contratos cuyo elemento se identifica cuando existe un hecho positivo. Este hecho positivo, esta conducta consiste en la entrega de una cosa. La entrega es la datio. Entonces, dentro de los contratos reales tenemos al mutuo, al comodato, al depósito y a la prenda. El mutuo es un contrato, ahora el contrato es típico porque se encuentra reconocido dentro de la ley civil, por el cual una persona, bueno, llamado el comodante, pero antes también identificamos como una especie de prestamista, entrega a una persona llamado prestatario o comodatario una cantidad de dinero o también puede entregarle títulos, valores u otro bien consumible, pero lo hace por cierto tiempo, es un préstamo por cierto tiempo y entonces la obligación es que esta persona deberá devolver o entregar al prestamista la misma cantidad de dinero o también la misma cantidad de los bienes en esa misma calidad y cantidad. Luego el comodato también es un contrato que consiste en el préstamo de uso mediante el cual una de las partes deja otra el uso y disfrute pero aquí ya de algo no fungible es decir no se puede devolver otros que no sea ese mismo objeto por ejemplo te presto mi carro entonces me devuelves el carro es imposible que me des otro eso es el comodato con la obligación de que se le sea devuelto también en igual sentido mira en el mutuo el dinero no le voy a prestar 100 soles y me va a entregar ese mismo billete con ese mismo número de serie no no es así sino que la misma cantidad y calidad por ejemplo préstame una tacita de azúcar es un bien consumible no le voy a devolver la misma azúcar los mismos granitos no va a ser otros de la misma cantidad y calidad esta es la diferencia entre mutuo y comodato en el comodato en cambio se presta una cosa fija una cosa no fungible quiere decir que no puede ser reemplazado por otro te presté mi laptop ese mismo laptop tienes que devolverme en el contrato de depósito se indica que es un contrato gratuito e intuito personae en virtud del cual una parte denominada depositario se obliga a recibir un bien este bien puede ser mueble o inmueble para custodiarlo cuidarlo conservarlo pero después lo devuelve a la otra parte denominada depositante quien en principio no tiene una obligación solamente entrega más bien la obligación está en la persona que recibe el bien bueno esto es como fórmula general ahora la prenda es un contrato real también porque en el derecho romano es conocido como el pignus la prenda es un contrato accesorio por medio del cual el deudor entrega a su acreedor una cosa determinada con la que garantiza el crédito pero exista la obligación de que cuando el deudor cumpla con devolver lo prestado entonces el acreedor también le restituye el bien en las mismas condiciones en que fue recibida entonces diremos sobre los contratos que las fuentes de las obligaciones vienen a ser los contratos los contratos pueden ser típicos si es que se encuentran estipulados dentro de la norma civil los contratos también pueden ser atípicos los que surgen y no están contemplados en el código civil pero son válidos en la medida en que si es que no contravienen el orden público y las buenas costumbres van a validarse porque existe la necesidad de que exista un tráfico económico dentro de la ciudad entonces por eso es que se valida también a los contratos atípicos las obligaciones surgen cuando se ve que existe una relación patrimonial contratos pero también hay vínculos relaciones extra patrimoniales la adopción por ejemplo el reconocimiento por ejemplo bien luego tenemos que las obligaciones tienen fuentes las fuentes de las obligaciones son la ley el contrato y el delito en el derecho romano también se ve que hay cuasi delitos y cuasi contratos si es que una obligación no se cumple existe la necesidad de reparar el daño causado a través de solicitar el pago de daños y perjuicios la doctrina actual no toma en cuenta como fuente de las obligaciones al cuasi delito y a los cuasi contratos